Vámonos 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 ¡Bless them! Ey, there ain't no second guest, and you don't know So right now we carry the gas for the gal them Bad Bunny, Jake, S.B! Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que No te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo tú lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme el fondo y que se haga mirar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que no le voy a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Warehouse Yo soy tu Romeo, pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto El lleno favorito de tu Mike El robo que tenía, to' la Jordan y la Nike Y los dos poques venderte like Quiero que no te espera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Warehouse Yeah Chau 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 Gracias.